Amigos sean bienvenidos, como siempre es un gusto saludarlos en un nuevo video de Mi Jardincito MX. Hoy hablaremos sobre el cuidado de esta bella plantita de curiosas flores. Tiene una gran cantidad de nombres, entre ellos los que destacan son los siguientes. Cráneo de dragón, boca de dragón, conejitos, boca de león, tarasca de jardín, flor del desengaño, gallitos, flor del sapo, garganta de lobo, entre muchos más. Nosotros la conocemos con el simpático nombre de perritos. Nuestra planta pertenece a la familia de las plantaginasias, que comprenden cerca de 2.000 especies. Entre ellas encontramos plantas erguidas, incluso trepadoras, con una buena variedad de altura, desde ejemplares que apenas alcanzan los 20 centímetros, a otras que superan ampliamente el metro de alto. Pero como ya lo mencionamos anteriormente, hoy platicaremos sobre nuestra boca de dragón y los cuidados que debemos brindarle. Lo ideal para nuestros perritos será que estén plantados en suelo directo, así que antes de plantarlos, ubícalos en un lugar donde reciban unas cuantas horas los vitales rayos solares, ya que nuestra plantita requiere una exposición soleada para tener una buena floración. También la podemos tener en un lugar de semisombra, solo que su floración no prosperará tanto. Si no tienes suficiente espacio para plantarla en tu jardín, no te preocupes, puedes tenerla en maceta. Esto te ayudará a tenerla en el interior si así lo deseas, pero ubícala cerca de alguna ventana donde pueda recibir la mayor cantidad de luz posible. De lo contrario, sus flores perderán coloración y se caerán. Si esto llega a suceder, será mejor que la traslades al exterior. Otra opción sería plantarlas en una pequeña jardinera, que ustedes mismos pueden elaborar. Al final del video les dejamos el link para que se den una idea de cómo pueden realizarla. Podemos utilizar el sustrato de tierra de hoja o tierra negra, que son los más comunes y recomendables para este tipo de plantitas. Si decides tenerlos en un sustrato de tierra de hoja, necesitará mayor frecuencia de riego, ya que normalmente este tipo de tierra que está compuesto de hojas secas, ramas, residuos vegetales, no suelen guardar tanto la humedad. Si decides plantarlos en tierra negra, incrementarás la capacidad de retención del agua del suelo, lo que disminuye la necesidad de riego. Lo ideal sería mezclar ambas tierras en partes iguales, para que el suelo sea suelto, fértil, cuente con un buen drenaje y reciba buenos nutrientes. En nuestro caso que tenemos la mezcla de ambos sustratos, los regamos cada tercer día, en la época de primavera-verano. En invierno lo realizamos cada semana. Recuerda que el riego siempre dependerá del clima de tu localidad. Su floración aparece en racimos terminales y son el mayor atractivo de la planta. Los colores que predominan son los rosas, rojos, blancos, amarillos, morados, anaranjados, etc. También los encontramos en tonos bicolores. En la actualidad se cultiva intensamente para la producción de la flor que son muy solicitadas en la mayoría de las florerías. Su nombre se debe al parecido que tiene su floración con la boca de un perrito, ya que cuando la flor es suavemente oprimida se cierra y se abre de una manera similar. Será necesario podarla para aumentar la floración y vigor en general de la planta, así que elimina las flores marchitas. Claro que si gustas conseguir la semilla de los perritos, será mejor que no le quites los racimos, ya que necesitaremos que se sequen para poder obtenerlas. Si queremos que a nuestra plantita no la ataquen los pulgones, la araña roja o alguna otra plaga, podemos prevenirnos con un insecticida casero para que no sea tan agresivo con ella. Es mejor evitar estos ataques antes, porque después es más difícil acabar con ellas. La reproducción se realiza por semillas, pero para que sea más explicativo, se los mostraremos en otro video. Así que estén al pendiente del canal si les interesa conocer esta información. Nuestra boca de dragón es sumamente recomendable para darle un toque de color al jardín. Y esta belleza, aunque en muchas regiones se le considera una planta de temporada o anual, en las regiones de climas cálidos puede perdurar sin problema alguno. Ha sido una planta popular durante muchos años, incluso en las antiguas culturas, consideraban que la boca de dragón poseía poderes sobrenaturales. Se creía que ofrecían protección contra el engaño, maldiciones y brujería, si eran plantados en el jardín. Esto se debe a que una vez que la flor ha muerto, la vaina comienza a secarse, y en donde se guardan las semillas, toma una forma singular parecida a un cráneo. Otro mito antiguo es que si las mujeres se comían las semillas de esta planta, se recuperaba la belleza y juventud. Actualmente, todas estas leyendas se han ido perdiendo. Bien amigos, así llegamos al final de nuestro video. Pero antes quisiera preguntarles, ¿con qué nombre conocen ustedes a esta linda plantita? No olviden dejar su respuesta aquí en los comentarios. Y si les gustó este video, regálenme una manita arriba. Visita nuestras redes sociales que encontrarás en la cajita de información. Que tengas un excelente día. ¡Saludos!